Sí, en realidad, en realidad fue un eclipse más de luna. Tal vez la particularidad de eso que a la prensa se le dio a llamar superluna. Porque ninguno de ustedes puede notar si se ve más grande o más chica la luna. Es más, entre la luna más chiquita, la microluna y la superluna, hay un 14% de diferencia nada más. Así que es mínimo a simple vista, y más cuando uno no tiene fijado el tamaño de la luna, más o menos uno dice, el alumno es listo. Pero, verdaderamente, lo más importante de este eclipse es que fue un horario donde se pudo ver y disfrutar sin tener que perder mucho sueño, ¿no es cierto? Es lo más importante. Eclipses hay, por rachas, ¿no es cierto? Porque vienen en tandas, y hemos tenido varios en el 2014, y este es el 2015 y lo estábamos esperando hace rato. Pero lo importante son los momentos en que se da, sobre todo para la gente, para que lo pueda disfrutar. Yo les recordaba recién, te decía vos, del eclipse del 20 de enero del 2000, que lo vimos en el campo de los bomberos, que nos cedieron el campo para eso, que fue en un horario bárbaro, con muchísima gente, en verano, con calor, lindo para estar, ¿no es cierto? Creo que era un domingo a la noche. Es decir, es un espectáculo visual. Es lindo, y punto. No tiene otra significación más que esa. Después se le dan muchas connotaciones diferentes según la avidez de vender una noticia de llenar un espacio. En este caso fue la luna con sangre o la luna roja, ¿no? Sí, sí, exactamente. La luna roja, la luna de sangre, Blue Moon, dicen los, Blue Moon, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la sangre. Es verdaderamente una de las imágenes tal vez más poéticas que puede mostrar la astronomía. Porque verdaderamente, todos hemos visto cuando ponemos un palo en una pileta, en una piscina, que parece que el palo se dobla. Eso pasa por la reflexión de la luz, cuando pasa de un medio menos denso a uno más denso. Lo mismo le pasa a la luz que viene en lo vacío cuando entra a la atmósfera terrestre. Siempre se dobla un poco. En realidad, cuando vemos el sol recién salido en el horizonte, todavía no salió, está más abajo. Es la reflexión la que vas a ver más arriba. Lo mismo pasa con la luz que llega a la Tierra, que es la que llega de frente a la atmósfera, penetra. Pero la otra, siempre, la que pasa rasante y atraviesa mayor cantidad de atmósfera, sufre más ese efecto de reflexión. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la Luna tendría que desaparecer. No tiene luz propia y ya cuando se esconde la luz del Sol no tiene nada para reflejar. Pero la luz que pasa rasando la superficie de la Tierra se desvía y se concentra hacia el sector donde está la Luna. ¿Y cuál es la luz que pasa rasando la superficie de la Tierra? La luz del amanecer o la luz del atardecer. Entonces podríamos decir que la Luna enrojece porque está iluminada con la luz de todos los amaneceres y todos los atardeceres de la Tierra.